Hemos anticipado hace una semana de que podía existir la posibilidad de que proscriban a Unión por la Patria en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, ayer hicimos efectivo con un equipo técnico que hace 20 años que trabaja con nosotros para presentar la lista, para empezar a presentar los avales y demás. Bueno, se ha confirmado esto en la Junta Electoral, hay un video en las redes sociales que anda girando, que no han permitido, dicen que para Mar del Plata esa boleta no puede ser, con lo cual nosotros para acompañar a Daniel Scioli y por supuesto a Victoria Tolosa Paz queremos que la lista a nivel local se llame así, que podamos acompañar, porque si no todos los que representamos se hace muy difícil que vayan al cuarto oscuro y que no tengan donde emitir su voto. Si bien ya se estaría permitiendo el ingreso de Daniel Scioli como candidato presidencial, ¿no se permite en la ciudad de Mar del Plata únicamente? Sí, ese es el hecho y nosotros lo vemos como algo totalmente atípico, también estamos pidiendo porque es un hecho inconstitucional, cualquier marplatense podría presentarse y más con la trayectoria en este caso que tenemos nosotros, yo he sido legislador por el justicialismo, por el frente de todos, por el frente para la victoria, que ha compuesto el partido justicialista o ha integrado esos frentes. En este caso, el partido justicialista integra Unión por la Patria y nosotros que tenemos una amplia trayectoria, además de ser autoridades partidarias, necesitamos participar y tener esa boleta, no podemos borrocotizar la política de irme a otro partido, yo no lo voy a hacer, estuve siempre en el mismo lugar. ¿Quién toma estas determinaciones como para que en Mar del Plata no pueda existir la boleta de Unión por la Patria? Bueno, ha emitido el acta constitutiva de la Junta Electoral un párrafo que taxativamente dice lo siguiente, que en los 134 distritos de la provincia de Buenos Aires va a estar la boleta completa, la de Unión por la Patria completa, desde presidente hasta consejero escolar o intendente, punto, dice taxativamente, insisto, salvo en el partido general Porredón que no podrá llevar esa boleta en la ciudad, no sabemos por qué, la verdad que son las explicaciones que estamos pidiendo porque parece algo bastante direccionado y no entendemos cuál es el temor de que participemos nosotros o otros integrantes que tengan que ver con el justicialismo, con el peronismo o afines a estos sectores. ¿Esto es solamente ante la posibilidad de que usted sea candidato a intendente o pasa también con otras listas de Unión por la Patria? No, 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 en ningún lado, es puntualmente con esto, con este caso concreto, por eso creemos que y tenemos esperanza en que la justicia electoral saque un dictamen favorable en las próximas horas porque se vencen los plazos el día sábado para presentar las listas y si no nosotros estaríamos lesionando muchísimos derechos. Ustedes saben que cuando uno se propone como candidato no es la propuesta personal o el proyecto personal de uno, sino cuestiones colectivas. Nosotros nos acompañan sectores que tienen que ver con las universidades, con el sector privado, con el sector público, por supuesto con instituciones de la sociedad civil. Entonces es importante que esa voluntad esté ahí. Iriart, han ya recurrido a la justicia pero queda solamente mañana como día hábil para el trabajo de la misma. Sí, deberían expedirse desde el día de ayer que está presentado esto y esperamos que entre hoy y mañana haya alguna voluntad que nos deje conforme a todos. Ustedes saben, yo soy una persona de diálogo, de consenso, hemos hecho todo como corresponde para que esto tenga un buen final y que todos se sientan contenidos. Es muy injusto y ahora entendemos lo que le sucede a Cristina Kirchner cuando dice que está proscripta. Bueno, nosotros lo estamos viviendo en carne propia, por eso ahora más que nunca queremos esta participación. No hay ninguna posibilidad de que los propios, los nuestros, nuestro frente electoral no nos deje participar, es inentendible.